Continuamos aquí desde Surmiter en San Jerónimo Norte, el showroom que está Gisela y todo el equipo de venta esperándolos para un poco que usted valore esta industria nacional que por supuesto le hace muy bien a todo lo que es la fábrica de mobiliarias de nuestra región. En la invitación hay muchos amantes de las motos que viajan de muchísimas partes del país y también de países limítrofes, es el Moto Encuentro en Diamante, provincia de Entre Ríos. Una ciudad que está trabajando muy bien en lo que hace a la posibilidad de crecer en infraestructura e imponer un destino turístico en la ciudad de Diamante, así a vera del río Paraná por supuesto con todas sus bellezas naturales. Del 3 al 7 de septiembre próximo el Moto Encuentro promete ser miles y miles de amigos que se reencuentran cada año. La verdad que esto de llamar las tribus, los grupos de amigos, es un movimiento cultural y social diferente al que uno por ahí está acostumbrado a vivir, que es el Moto Encuentro Internacional Diamante. A una semana, 10 días de vivir esta gran movida, Diamante se está preparando con mucha expectativa. Todos sabemos que excede muchísimo la capacidad que tiene Diamante. Diamante tiene 20.000 habitantes y tenemos un poco más de esa cantidad de habitantes como visitantes esos días. Así que, bueno, toda una organización desde el sector privado, del sector público, es un evento público pero con mucha apoyatura del sector privado, de las cuales, bueno, a estos días ya te tengo que decir que están todas las contrataciones, ya está la distribución de todo lo que va a ser la oferta de productos, sean de gastronomía, de artesanía, de puestos de ventas para los moteros. Ya estamos armando el escenario, el escenario que es el mismo que estuvo en la fiesta de disfraces en Paraná, fue quien ganó la licitación, así que ya se está armando el escenario, el predio está en óptimas condiciones, hemos pasado a una inundación importante, una vez más nos pone a prueba este tipo de fenómenos climáticos, de la cual es mucho lo posible de desagotar el predio, dado que el balneario de la Ensenada, donde se realizan la mayoría de las actividades, es un relleno, un relleno de arena, y que bueno, pero hay que visitarlo, hay que verlo, ha quedado muy bien, muy bien, año a año se mejoran todos los servicios sanitarios de duchas, de baños, la hotelería ya está completa, pero eso no quiere decir que no puedan venir, porque el Moto Encuentro de Diamante también es el Moto Encuentro de la región, a la que sumamos todas las ciudades vecinas, como es La Villa, Crespo, Valle María, Paraná como capital de la provincia, también se ve muy afectada por lo que es los visitantes del Moto Encuentro, y creo que va a ser una gran fiesta, una gran fiesta desde todo lo que significa la organización de los motos, como ese gran evento musical que también se desarrolla en estos días. Claro, 5, 6, 7, un fin de semana realmente de fiesta, pero esto también ayuda a que Diamante vaya creciendo en este desafío de conformarse una propuesta turística dentro del corredor del río Paraná. Ustedes están trabajando mucho para lo que será también de cara hacia el río, toda la infraestructura que Diamante va demandando. Estos eventos, por supuesto, que nos generan posibilidades económicas, hay una gran oportunidad económica durante estos 5 días que deja un dinero interesante a la ciudad de Diamante, pero también hace que esta cantidad de gente que visita Diamante durante estos 3 días, hace que el nombre de Diamante se vaya extendiendo a nivel turístico.